COIN dispone de un nuevo servicio que facilitará la gestión de trámites a los ciudadanos. A partir de ahora, las personas que deban modificar su domicilio en el carné de conducir o permisos de circulación podrán hacerlo en el Registro General del Ayuntamiento. Así podrán evitar desplazamientos a la Dirección General de Tráfico en Málaga, donde hasta ahora se realizaba. Tras las gestiones tanto del área de tráfico como la de nuevas tecnologías, podemos ofrecer a nuestros vecinos y vecinas un nuevo servicio. El objetivo principal es aportarles mayor comodidad, porque hasta ahora tenían que trasladarse a Málaga para cambiar los datos respecto a su domicilio con la DGT, con la Dirección General de Tráfico. Y a partir de ahora podrán cambiar su domicilio, gestionarlo, en referencia a su carné de conducir o a su permiso de circulación en el propio ayuntamiento, sin tener que salir de su pueblo. Y creemos que es darle otra facilidad y comodidad a nuestros vecinos y vecinas. Las personas que quieran hacer esta gestión en COIN solamente deben pasarse por el consistorio con el documento a modificar un certificado de empadronamiento y el Documento Nacional de Identidad. A partir de hoy, en el Registro General, vamos a llevar a cabo los cambios de domicilio en el permiso de circulación y en el permiso de conducir. Los trámites son muy sencillos, el ciudadano ya no va a tener que ir a Málaga, como anteriormente tenía que ir, sino venirse aquí al Ayuntamiento, al Registro General. Y para hacer el cambio de domicilio, por ejemplo, en el permiso de circulación es necesario que traiga su permiso de circulación, el certificado de empadronamiento que lo verificarán las compañeras que tenemos en el registro y, por supuesto, el DNI o la tarjeta de residencia de este ciudadano.